Un fideicomiso es un contrato con el que una persona transmite bienes y derechos a otra, con un objetivo determinado. En el caso de los fideicomisos gubernamentales, los bienes son de dominio público y se transfieren a una institución financiera para auxiliar al Ejecutivo Federal en la realización de ciertos proyectos de interés público. El Poder Legislativo, Judicial y los organismos autónomos también crean fideicomisos públicos. Para que estos fideicomisos se ejecuten, se requiere de tres partes. Un fideicomitente, es decir, quien transmite los bienes, en este caso, la administración pública. El segundo elemento es el fiduciario, quien administra los bienes del fideicomiso para cumplir el objetivo. Pueden ser instituciones financieras. Finalmente, el fideicomisario, es decir, quien recibe los beneficios del fideicomiso. Debido a que los fines son de interés público y que están integrados con recursos públicos, la exigencia de transparentar el uso de fideicomisos aumenta, así como el escrutinio social para que se verifique que los fines para los que se constituyó se cumplan. Si no hay control sobre los recursos públicos en fideicomisos, puede que estos sean distribuidos a discreción. Lo que puede llevar a irregularidades, que debido al volumen de recursos, generan importantes daños patrimoniales. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el fideicomitente y tiene registrados 374 fideicomisos públicos. De esos, solo 19 cuentan con mecanismos de control propios y mecanismos de vigilancia para la administración de los recursos. Del resto, 337 fideicomisos, que representan 772 mil millones de pesos, no cuentan con una estructura orgánica establecida, ni con mecanismos propios de vigilancia. Se les conoce como fideicomiso no entidad paraestatal o sin estructura orgánica. Estos se constituyen únicamente como contratos financieros, pero no una entidad alrededor del mismo. Esto afecta el patrimonio del Estado, ya que permite que los gastos no sean reportados y se ejercen con poca transparencia y sin rendición de cuentas. Hay tres razones principales por las que es difícil rastrear los fondos. Una es la complejidad de la información sobre los fideicomisos, que se encuentra dispersa, no es accesible, no tiene formato de datos abiertos y no maneja un lenguaje comprensible para los ciudadanos. La transparencia también es un problema. El 60% de las solicitudes de información no son respondidas, o la información es declarada como reservada o inexistente. El resto son respondidas de forma parcial. Otro reto es el marco legal limitado. Por ejemplo, hay 68 mil millones de pesos que están en 139 fideicomisos públicos, administrados por instituciones financieras privadas. Por lo tanto, sus operaciones son confidenciales. Una vez que llega a las arcas de los bancos, el dinero se considera como ejercido. La auditoría ha descubierto que hay irregularidades en los procesos de contratación, que no hay instancias que supervisen a los proveedores de servicios, obras y acciones para el cumplimiento de sus objetivos, además de otras faltas que impactan directamente a los beneficiarios de los fideicomisos.